Un día como hoy, pero del año 1997, FM Intensidad lanzaba su transmisión oficial a la hora 19 en vivo y en directo desde Campayate. Los creadores de la radio, directores actuales, Jorge Windon Ríos, Andrea Alejandra Choque, decidían lanzar por primera vez este sueño que tenían en mente. FM Intensidad es una radio que se ha propuesto llevarles información, música, entretenimiento, compañía y mucho más. Con el progreso de los años, FM Intensidad fue y será por siempre una de las radios más prestigiosas del Valle Calchaquí. Hay que decir también de que FM Intensidad ha sido galardonada y uno de los programas antiguos de FM Intensidad como Rumbo a Anterioría fueron galardonados con el premio Santa Clara de Asís. ¡Feliz cumpleaños! ¡Radio Intensidad! Es un gran honor y un privilegio, Oscar, poder saludarte. Sos el locutor más escuchado de los Valles. Bueno, bien lo dice la audiencia. Antes que nada, buenas tardes para vos, para toda tu gente ahí de la fundación. Para mí es un placer enorme. Me presento, mi nombre es Oscar Esteban Chauqui. Soy de Cafayate. Pertenezco a un grupo de medios, en este caso a FM Intensidad, que es donde sale el programa, en donde estoy yo y mi otro compañero, que está ahí trabajando, acomodando las tapitas y todo lo demás. Así que bueno, acá estamos. Bueno, Oscar, comentanos, ¿cómo nació tu trabajo en la radio? Porque todo locutor tiene un comienzo. Sí, vos sabés que yo arranqué en la radio escuchando a grandes referentes de Cafayate, ¿no? Sin más o menos darte nombre, por ejemplo, Sergio Guerra, Sergio Casimiro, Sandro Guzmán, Fátima Marín. Bueno, grandes locutores que ha dado Cafayate y uno por ahí se va japtando de cómo hablan, sobre cómo hay que modular, cómo hay que pronunciar. Yo hay veces improvisaba, me hacía yo solito el locutor y por ahí la gente que pasaba, y este que está loco, que está haciendo. Pero así arrancaba yo con el tema de la radio y bueno, mi lanzamiento oficial fue en el año 2012. Muy bien. ¿Y cómo fue el comienzo de hacer un programa de radio y estar frente a los micrófonos y sabiendo de que todo un pueblo te escuchaba? Vos sabés que primero fue algo, un desafío enorme, ¿no? Porque mirá, te cuento. Yo arranqué haciendo un programa para una escuela especial de Cafayate, un programa que se llamaba Ondas de Ilusión. De hecho hice dos temporadas. Luego aparecí en otro programa, en un programa que se llamaba Sin Tabú. Luego pasé a FM Cafayate haciendo un programa que se llama el Oscar de los shows, que de hecho me hice cargo del programa. Y hace dos años arranqué con los chicos, con Felipe. Arrancamos con los rompesiestas que nos llaman, que salimos todas las tardes. Y bueno, como lo dijo acá mi compañero, el productor Gastón, que bueno, estoy de lunes a lunes. Muy bien. ¿Y qué te dice todo esto tu familia? ¿Son los seguidores? ¿Son los que más te escuchan? Sí, sí. Ellos realmente me apoyan en todo. Ellos, por ahí, bueno, si me tienen que sugerir algo, lo hacen. Me aconsejan, me dicen, cuídate cuando te vas a conducir a otro lado. Probá desafíos. De hecho, me ha tocado estar un montón de veces aquí en San Carlos. Hice un montón de amigos. Me ha tocado estar en otros puntos del Valle Calchaquí, como en Angastaco, en lo que es las alturas del Valle Calchaquí. Así que bueno, no, sí, mi familia me apoya en todo. Qué decir de que, bueno, están en todas conmigo, ¿no? Sos un locutor que tiene una discapacidad, pero que rompe todos los límites. Sí, más allá de todo eso, soy un locutor que, a pesar de no tener la vista, creo que cuando uno habla, lo hace de todo corazón. Pero simplemente también demostrar que cuando uno tiene voluntad de hacerlo, lo puede hacer y sale adelante, ¿no? Bueno, Oscar, dicen que la radio es el medio de comunicación que tiene esa magia para vos. ¿Vivís y sentís esa magia? Sí, 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 porque nosotros, sin mentirte, nosotros con los rompesiestas, no tan solo salimos en Cafayate, sino que estamos en San José, Catamarca, estamos en La Viña, supimos estar en Rosario de Lerma, en San Pedro de Colalao, tomándonos otras emisoras, hay veces salíamos aquí en San Carlos. No, sí, sí, nos escuchan en todos lados. Pero hoy podemos decir que la tecnología nos lo permite poder estar saliendo a través de Internet, cosa que uno no se lo esperaba, ¿no? Bueno, ¿qué le dirías a esos chicos que tienen algún tipo de discapacidad, pero que ellos, a pesar de todo, tienen ese sueño de ser un locutor, de estar ante la radio, de estar ante un medio de comunicación? No, mi mensaje sería que no bajen los brazos, que sigan luchando, que luchen por lo que quieren ser. Por supuesto que va a haber piedras en el camino, va a haber un montón de cositas ahí que se van a oponer, pero que sigan luchando, que sigan luchando por ese gran sueño que es de ser locutor, y les digo que es lindo ser locutor, es lindo sentir que la gente te dice qué lindo tu programa, la verdad nos matamos de risa, la verdad que nos gusta, nos levantan el ánimo. De hecho, a nosotros nos ha tocado estar en el principio de la cuarentena y fuimos el laxo fundamental entre medio y comunidad, radio, la familia, los niños, cuando fue la suspensión de las clases. Bueno, en fin, la verdad que nos tocaron momentos lindos y nada, decirle a los chicos que no bajen los brazos, que sigan luchando, que las sigan peleando, que les sigan metiendo para adelante. Y nada, si alguien los quiere bajar, que no le den el gusto, porque ser locutor es lo más grande que hay, ¿no? Sos un capo.